Yo sé lo que tú andas buscando Pero no voy a contestar Para que te quede bien claro No quiero nada de ti Conmigo no vas a jugar Y aunque ahora estás arrepentido Ya es muy tarde porque me has perdido No, no, no voy a caer contigo No volveré tranquilo a mí Lo que me da es pena contigo Cuelga la llamada y llora Ya no estoy interesada Vale más la pena sola que está armada Acompañada Cuelga la llamada y llora No te quiero ni de amigo Yo soy la que ríe ahora Porque ya no estás conmigo Tantos días a tu lado que yo te ofrecí Y por ella te perdiste lo mejor de mí De qué quieres hablar, para qué discutir Si no quiero estar junto a ti Me da igual de cualquier modo Yo por ti no sufro ni tampoco lloro Recuerda que de amor nadie se muere Si quieres ve y búscate a otra que crea tus mentiras Que yo ya te olvidé Si quieres ve y búscate a otra que crea tus mentiras Que yo ya te olvidé Cuelga la llamada y llora Ya no estoy interesada Vale más la pena sola que está armada Acompañada Cuelga la llamada y llora No te quiero ni de amigo Yo soy la que ríe ahora Porque ya no estás conmigo No, no, no voy a caer contigo No volveré tranquilo A mí lo que me da es pena contigo No, no, no voy a caer contigo No volveré tranquilo A mí lo que me da es pena contigo No, no, no Yo sé lo que te andas buscando Pero no voy a contestar Cuelga la llamada y llora Ya no estoy interesada Vale más la pena sola que está armada Acompañada Cuelga la llamada y llora No te quiero ni de amigo Yo soy la que ríe ahora Porque ya no estás conmigo No, no, no voy a caer contigo No volveré tranquilo A mí lo que me da es pena contigo No, no, no voy a caer contigo No volveré tranquilo A mí lo que me da es pena contigo No volveré tranquilo Gracias por ver el video.